...fiestas de quienes no estaban invitados a la fiesta y de quienes siempre han estado en primera línea defendiendo los derechos para todas, todos y todes. Así que a celebrar y a luchar. Pues nada, Irene. Y que sea, por favor, una fiesta segura para todas, todos y todes. Que todo el mundo sepa que si sufro una situación de violencia, de gtmifóbica o discriminación, el 028 atiende a todas las personas las 24 horas al día. Que sea segura la fiesta. Pues nada, Irene, muchas gracias. De verdad, qué pesada esta tía, ¿eh? Con el todas, todos y todes y todis y tudus y... En fin. Qué pesada, tío. ¿Tú crees que en el siglo XXI va a haber una agresión a una de las personas estas que va haciendo el ridículo por la calle? Bueno, no te digo todas, ¿no? Porque las personas que han aparecido en este vídeo, como veis, van vestidas. Parecen gente, parecen, por lo menos gente normal. Es un periodista de RTVE y Irene Montero, aunque no es muy normal, pero bueno, dejémoslo ahí. Por lo menos van en tono normal, no aparecen en pelotas con los huevos ahí al aire y colgando, ni con el gigo por ahí, ¿no? Pero bueno, dicho esto, claro, obviamente no van a agredir a nadie. Pero, hombre, la policía, no sé, vamos a ver, ir desnudo por la calle. Yo tengo 30 años y soy guapete, ¿no? ¿Lo veis? Pues yo no se me ocurre ir por la calle sabiendo que quizá me pueden multar con la camiseta quitada por la calle, ¿vale? Cosa que haría gustosamente, como he hecho muchos años, pero ya tengo una edad y ya creo que no me he pegado. Pero que, bueno, que lo haría gustosamente, tranquila, que yo muestro mi sexualidad y mis tetillas a quien las quiera. Pero, obviamente, hay que mantener un poco de decoro, ¿no? ¿Vale? Entonces yo, pues, esto, tengo que decir esto, ¿no? Tengo que ser coherente con lo que yo hago, ¿vale? O sea, soy coherente con lo que yo hago. Yo no agrediría a una trans, a un trans, no, no están mis valores, pegar a gente diferente, ni en los valores de muchos españoles, no está. Pero, obviamente, ir por la calle desnudo y tolerar a una persona que va desnuda por la calle tampoco, ¿vale? Como es normal, ¿no? Creo que a una persona que va desnuda por la calle a lo mejor le metes una chasca así porque dices, este tonto que hace así, ¿no? Se supone que se entiende que como es el mes del orgullo y todo esto, ¿no? Pues todo vale, ¿no? Pero, hombre, todo vale si te vas ahí a Chueca, te escondes ahí detrás de los árboles y haces lo que tú quieras. Pero, por la calle, en pleno centro de Madrid, pues, oye, no es del todo válido, ¿eh? Creo que no todo vale. Y, bueno, no digo que la policía multe porque no tiene esa orden. La orden es que hagan lo que quieran. Pero, hombre, la policía debe estar ahí para decirle, anda, ponte la camiseta, ponte los pantalones o te vas a comisaría. Porque, en serio, eh... Cuidado, ¿eh? Cuidado que yo no sé, pero niños pasando y gente desnuda... No casa mucho, ¿eh? Perdona... Perdonad mi LGTB-fobia esa, pero, a ver, creo que no casa mucho, ¿eh? Niños con tíos de 70 años con las pelotas colgando y todo esto, ¿no? Creo que no pega mucho. Pero, bueno, dejémoslo ahí. Y, ¿qué más decir? Obviamente que el colectivo LGTBI este no es muy sano, vamos a decirlo así. Y hay mucha gente escondida, delincuentes, chechu, que, pues, les va el rollo de todo, ¿no? De, bueno, ya no solamente darse por detrás, sino hacer cosas con niños y se escudan en estas organizaciones. Y, bueno, pues, es lo que tenemos. Y, nada más, dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte el vídeo y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto. Un saludo. ¡Gracias!